¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy en el Rincón de Grace vamos a preparar milanesas de pollo. Salom a la gente. Hoy vamos a hacer milanesas de pollo. Sí. Siempre les digo lo que tenemos en casa. Tenía congeladas pechugas de pollo, las descongelé y las dividí en milanesas más grandecitas y lo que normalmente se llaman una especie de pechuguitas de pollo. Sí. Y ya no, 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 no. Diferente tamaño, pero bueno, se puede hacer con la carne que ustedes gusten. Como siempre doy vuelta por el supermercado, me encontré con este pan rallado diferente que trae semillitas de sésamo y también perejil disecado. Sí, sí. 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 Me gusta agregarle más, que tenga más sabor. Pueden agregarle lo que ustedes quieran o el pan que quieran. Me gusta agregarle. Le agrego un poco más de semillas de sésamo para hacerlo un poco más rentable y más saborizado. Y también perejil disecado. Sí. 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 en castellano y en hebreo y nuestros seguidores normalmente son más de Israel y del resto del mundo otra cosa que les quiero comentar, nosotros no mezclamos con leche y es el momento preciso para que el que no se suscribió que se suscriba en este mismo momento, nos deje sus comentarios y al que le gusta nos pone un like, un dedito hacia arriba y nos recomienda Ahora vamos a trabajar en este momento y les dañamos con la mano que le diría que se va a hacer y se les dañamos con el Señor y si no lo hicimos, no nos vamos a hacer y ahora nos vamos a hacer y nos vamos a hacer y nos vamos a enseñar a ver que se nos va a terminar que se nos va a hacer el que nos va a hacer recuerden que no queremos ser pesados pero este es nuestro trabajo y nosotros dependemos de esto por eso les pedimos que se suscriban suscribirte es gratis, no te cuesta plata y si nos recomiendas nos haces un gran favor gracias a los que nos están siguiendo por todos los medios gracias a los comentarios que nos dejan les pedimos por favor que nos dejen más comentarios debajo de los videos de YouTube siempre los comentamos a pesar de que también nos siguen por otros medios por las redes y les vamos a mostrar las diferentes posibilidades que se puede comer nos vemos en un ratito con un horno ya calentado aproximadamente a 200 grados y el que lo quiere hacer frito por supuesto nosotros estamos tratando de hacer la comida lo menos aceitosa posible que le pueden agregar con un aceite en aerosol o el aceite que ustedes gusten nos vemos en un ratito aquí tenemos nuestro plato terminado una de las opciones es papa hervida con huevo con un poco de limón y perejil una ensalada completa que va a gusto de ustedes y con lo que me sobró del huevo he preparado una mini tortillas bueno, tira bueno, tira bueno, tira no se desperdicia nada me quedaron papas fritas de ayer he preparado una pequeña tortilla lo podemos acompañar con sabor a mayonesa o solo como ustedes dicen nos despedimos nos vemos en el próximo vídeo un beso grande de mi parte y no se olviden de suscribirse haganlo en casa es saludable está hecho al horno con muy poquito aceite va a gusto de ustedes y cuéntenos cómo les salió debajo del vídeo también debajo del vídeo les vamos a dejar una cierta cantidad de link de otro tipo de salada ensaladas que pueden llegar así vemos en el próximo